... Último bloque de la mañana del 11, señoras y señores, es momento de recibir a nuestro móvil para finalizar y saludar en el trabajo del día de hoy. Adelante, Laurita. Gracias, Marce. Bueno, yo sigo acá en la feria porque estoy como en todo, me gusta todo lo que veo. Así que sigo por acá recorriendo la feria de Barrio Guimbe, la feria de los miércoles, como se le dice habitualmente. Pero antes de hacer otra pequeña recorrida, porque hay más para mostrarte, quiero que no se olviden de mandar un mensajito para participar de las entradas. Recuerden, Teatro Papis nos ofrece dos obras, tanto viernes, sábado y domingo, dos obras distintas. El maravilloso Vago de Tos y Aladín, el termomágico. Ya no me acordaba del nombre, pero eran súper divertidos. Obras familiares, con mucho humor y para toda la familia, viernes, sábado y domingo. Así que tenés que mandarnos un mensajito a nuestro WhatsApp, 099-97-1111, que diga Teatro, tu nombre y la cédula. Y vas a estar participando entonces de estas dos entradas para una obra y otra para la otra. Yo sigo de recorrida. Mirá, hablamos del pescado hace un ratito, porque te dije, la feria no es solamente venir a comprar frutas, verduras, ¿no? No es guiso y puchero la cosa, también es de pescado. Buenos días. Hola, señora. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va la venta de pescado? Bien, es comida, es medio suave, pero es comida siempre, ¿verdad? O sea que dentro de los pocos trabajos que hay y todo, es un artículo que se vende. Que se vende. Porque yo creo que con los fríos uno siempre atina al guiso, al puchero, yo decía, al tuco. Claro, pero nosotros tenemos otra opción también, ¿verdad? Se puede hacer cazuela marisco, ¿verdad? Una comida caliente. Se puede hacer una paella, se puede hacer un pescadito a la cacerola, ¿verdad? Con papa. ¿Y los precios cómo estamos? Los precios tenemos unos precios de hace 3, 4 años, no se ha podido mover ni nada por las condiciones que estamos viviendo, ¿verdad? Seguro. Está complicado todo y los precios se tienen que ir manteniendo. Mirá, seguimos. Gracias. Seguimos recorriendo porque acá, esto es como el paraíso para el grupo del móvil. Esto es como el paraíso, tanto para Marcelo como para mí. Todo lo que tiene que ver con quesos, fiambres, queso de un tarre, quesón, mirá, mermeladas, dulces, buenos días, queso rallado. ¿Cómo estamos con las ventas? Ahí, llevándola. Apaleando el frío desde las 7 de la mañana. Sí, estamos ahí. Hoy un poquito más lindo, un poquito más cálido que otros días, que otras semanas. ¿Cómo hacemos para paliar el frío en la feria durante toda la jornada? Porque hay que aguantar. ¿Tienes que tomar mucho café o mate? No te queda otro. Mate y café. Mate y café y abrigarte bien. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. ¿Los precios de los quesos, tenemos alguna promoción? 185 el kilo de la oferta. Impecable. Marcelo, andá anotando, Marcelo, andá anotando el tema de los quesos, que nos encanta. Mirá, y también tenemos todo lo que tiene que ver con las... Mirá, iba a decir hierbas para hacerme la fina, pero yo diría yuyo, así que... Así que por acá estamos, vengo a interrumpir al señor. No, por favor, viene abrigadita la señora. Yo decía, para hacerme la fina, digo, el señor vende hierbas. Pero yo en lo habitual diría yuyo, yuyo es para el mate. Ahí está. Yo digo yuyo. ¿Recomendamos algún yuyo? Por ejemplo, la gente pregunta, no sé, para la tos, para el dolor de cabeza, para la panza. La gente viene y pregunta. Ortiga, para eso. ¿Para la tos? Para la tos. A mí este, yo le iba a decir huaco. También. 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 Y ahora en el invierno, ¿cuál es el que más se vende? Todos. No hay yuyos de invierno. O sea, los de vías respiratorias son los que más se venden, pero por el fenómeno de las gripes y los resfríos. Pero muy bien. Muchísimas gracias. A las órdenes. El señor que tiene todo lo que tiene que ver con los yuyos, pero también tiene, mirá, para aromatizar el ambiente, me encanta ver que voy caminando y algunos se me disparan, se me van corriendo. Yo me tengo que despedir del móvil de la mañana. Me voy a despedir con un amigo, mirá. Justo porque andaba buscando a alguien que no se moviera, cuando yo me acerco, encontré un amigo. Marcela, ¿cómo la ves? Es alto el muchacho, ¿no? Para despedirme. Pero bueno, de esta forma me despido. A ver, ¿qué hay por acá? ¿Cosas calentitas? No. Acá hay cosas calentitas, gorros y demás. Bueno, de esta manera y con mi amigo que es muy alto, me voy a despedir del móvil de la mañana de hoy. ¿Qué te parece? Me parece excelente, Laurita. Muchas gracias por toda esa recorrida. No te olvides de comprarme las medias, te lo pido, por favor. Me gustó todo el dulce, el queso. A esta hora tengo hambre, además. Pero no te olvides de las medias que me parecieron, pero con un precio bárbaro y así me las pongo arriba de las que tengo. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias. Hasta aquí el programa de la mañana de Ilonce. Hemos terminado. Mañana vamos a regresar. Diez y media de la mañana como todos los días. Les mando un beso enorme. Que tengan una excelente jornada.